Hola videonautas, soy Ángel, bienvenidos al canal Gotti Hunters, y hoy os traigo otro vídeo de Tales of Podemos, vamos con el episodio 4 ya, en realidad es la segunda vez que grabo, pero la otra vez tuve que partirlo porque me quedó un vídeo demasiado largo, tampoco os iba a poner una horaca de vídeo, y pues nada, el otro día nos quedamos en un futuro paralelo en el cual el tripartito PSOE-PP Ciudadanos se había hecho con el poder, y bueno, estaba toda la calle llena de mendigos y coches destrozados y tal, ha sido bastante fiel a la realidad, y vamos a seguir y a ver si podemos encontrar nuestro yo del futuro o volver a nuestro presente pasado. ¡Vamos allá! Vale, según recuerdo, acabamos de hacer una reunión, un meeting de rejón, y ahora teníamos que... ¿Qué teníamos que hacer? Algo de unos planos, buscar unos planos o algo así, no sé, solo puedo ir por ahí, algo va mal. A ver... ¿Qué puedo hacer? ¿Y ahora qué? ¿Qué es este sitio? ¿Elena? Yo nunca he estado aquí. Claro, claro que has estado, ¿no lo recuerdas? Estuvimos juntos. No, no puede ser, nunca... Nuestro viaje por Europa, justo después de las elecciones, donde tú y yo... Vale, creo que esa voz es Elena, esa voz en off, vale. No, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué elecciones? ¿Las del 20 de diciembre del 2015? ¿Por qué sigues avanzando? No puedo alcanzarte, por favor, espera. ¡Arf! ¡Oye, tienes muy mala cara! ¿Has visto eso? Parecía Italia o el sur de Francia. ¿Cómo? ¡Venga, vamos! ¡En dos horas tenemos que estar en el punto designado! Vamos al punto designado. ¡Maldita sea el dichoso dolor de cabeza! ¡Tenemos un ratito! Pero igual no deberías hablar mucho con la gente, te arriesgas a cagarla. Oye, ¿y qué se supone que hacía el verdadero Jonás? Igual deberías contarme un poco, ¿no? Pues desde el año 2018 se puso a estudiar la estructura de las cárceles españolas en viejos mapas y ayudar a escapar a presos políticos. ¿Tantos presos hay? ¿Cómo pasa a dedicarme a leer a Kahn y a Hegel a sacar a esos presos de la cárcel? Hay miles de presos. La ley mordaza era bastante clara. Y aunque nosotros la intentamos derogar, la troika nos ilegalizó y la utilizó contra nosotros. ¿De filósofo extractor? ¿De la tesis doctoral de ser extractor? Al verdadero Jonás le gustaría que dijera que leíste a Foucault. Y yo soy el verdadero Jonás. Y yo he leído a Foucault. Era broma. Era para comprobar que te enfadarías. Cuando empezaron a meter amigos tuyos en la cárcel no los soportaste. Así que te pusiste a estudiar sistemas penitenciarios. Vale, muy bien. Bueno, como todos sabéis, Foucault, el filósofo francés, escribió la historia de las cárceles. Dos tomos muy, muy tochos y muy aburridos de leer. Y me ha dicho que no tendría que hablar mucho con la gente para no cagarla. Así que le voy a hacer caso. Y vamos allá. Aunque no sé de lo que ir. Quizás sí que debería hablar con alguien. A ver, voy a ir a la clase donde estaba Elena en la puerta. Ay, ya no me deja salir. Vale, vale. Pues nada, seguiré a flechitas. Si no me deja volver. Vale, ahora aparecen en la madriguera, si no me equivoco. Uy, ¿quién es esta? A ver. Gracias por todo, Jolás. Te tienes bien del futuro de España y Europa. Vale, muy bien. No me dices nada demasiado útil. Esta chica. Llevamos meses entrenando. La extracción de iglesias. Ve al punto de encuentro y acaba con esto de una vez. Vale. Entonces debo extraer algo. De algún sitio. Vale, vamos. Vale. La gente no me aporta información demasiado útil. Así que los voy a pasar de largo. ¿Por dónde? Vale. A ver. Aquí es donde recordé a Elena tocar el piano. Sí. Lo recuerdo. Tocaba algo de Chopin. La revolucionaria. Algo así. Oh, un sobre. ¿Este sobre? Existencia igual a pesadilla. Ligoti. Muy bien. Muy positivo el mensaje. A las 3 de la madrugada da comienzo la operación Pablo Iglesias. Pablo está retenido en un castillo en el cual se habilitó una mazmorra especialmente para él. Oh, nuestro amado líder. Está encerrado. Debemos rescatarlo. A ver, a ver. Vale. Vamos a ir por ahí. Muy bien. No consigo ver a Jonas por ninguna parte. Deben de estar al llegar. Por aquí tampoco los he visto. Confiemos. Igual le he retenido algún control. Lo conseguirá. Fíjate que llegan. Perfecto. ¿Qué pasa, familia? ¿Está dado la cuestión? Todo está dispuesto. Jonas, ¿estás preparado? Sí, claro. Perfecto. Abramos el pasadizo. A ver, a ver. Perfecto. ¿Tienes el mapa en la cabeza, Jonas? Esto os conduciré directos a las cañerías del castillo. Claro. Perfecto, pues. Vamos. Bien, compañeros. Dispersémonos por los caminos acordados. Claro. Nos vemos. Ánimo y suerte. Hay mucho en juego. Perfecto, Jonas. Llega nuestro turno. A veces, la vida en general se basa en recordar cosas que no ocurrieron y en hacer de esas cosas el motor de un cambio. Poco importaba lo que recordara Jonas. Tenía que recordar un mapa que no había visto. Esto ya no es un moco de mita. En fin, busquemos a Pablo y salgamos de aquí lo antes posible. Vale, pues vamos a buscar al líder. A ver, a ver, ¿por dónde voy? Por abajo, por aquí. Vale, por ahí hay una puerta. Oh, no. Una seta mutante otra vez. Toma ahí. Crítica de la razón pura. ¿A una araña? Venga, va, que podemos con ella. Toma. Uy, estoy a dos toques, ¿eh? Parece que en el próximo combate huiré. Vale. Muy poca experiencia, además, ¿verdad? Muy bien, vale, vale. A ver si por abajo hay algo interesante. Nada. Por arriba. Nada. Vale, pues nada, por la única puerta que podemos ir. Vamos allá. Vale, cofre. Vamos a él. Y una poción. Muy bien. Siempre consigo pociones en los cofres de momento. Me podían dar algún otro libro. La crítica de juicio, por ejemplo. No sé. Algo así. Vale. Atacamos. A la seta. Otra araña. Uf. A ver. A ver, la habilidad. Eeeh. Ja, ja. Fuego y ceguera. No. Objeto. Le vamos a dar una poción a Jonas. Vale. Un poco más de vida. Bien, porque si no nos hubiesen matado. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y ahora sí, ya la matamos. Adiós a ver. Muy bien, venga. Y sigamos al rescate. Uy, hay un cofre. A ver si consigo llegar hasta él. Aquí hay un libro también. Vale. Y por ahí está la cárcel. La puerta está a la derecha, ¿he visto? Sí, una poción. Ya me lo imaginaba. Y por ahí está la puerta de la cárcel. Pero yo quiero el libro ese que he visto por ahí. No, no me apetece. Vamos a por el libro. A ver, ¿cómo consigo el libro? Por aquí tengo una escalera, pero me baja abajo y abajo no quiero bajar. Quiero ir por aquí. Aquí está. A ver, ¿qué es? Enamorarse es más poético que escribir versos. Chesterton. Muy bien, muy bien. Pues para eso he dado la vuelta. Bueno, pues nada. Vamos a la prisión. A rescatar al Lidl. A ver. Que no, que no quiero combatir. Uy, ¿qué es esto? Salamandras. Vale. Quizá debería haber ido por abajo. Ahora lo veremos. Ahí hay otro libro. Vamos a por él. Nada grande se ha hecho sin una gran pasión. Hegel. Muy bien, muy bien. Hegel muy apasionado. ¿Conseguiste la moción? Como todos sabemos, Hegel, idealista dialéctico. Maestro de Marx. Está en este libro que te va enseñando filosofía. En este libro digo este juego. ¡Oh no! Me atacan igualmente. Aunque intento huir. ¡Ah! Que tengo muy poca vida. Uy, 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 uy. Que no, que no. Me escapo, me escapo. Quizá debería empezar a tomar pociones. No, el equipo no. Eh... Objeto. Vamos a darle una poción a Jonas. Y una poción a Elena. Y quizá deberíamos empezar a combatir para subir la experiencia. Porque si no, nos van a dar papel o bien. Vale, por aquí. Muy bien. Oh, una estantería. Con la que no puedo interactuar. Unas vasijas con las que tampoco. Pues sigamos nuestro camino. Vale. No puedo coger nada. Muy bonito. Pero sigamos. Ya que ponen estas pantallas de relleno, la verdad es que se las podrían currar un poquito más. Aunque creo que sería mejor ya directamente quitarlas. Vale. Por aquí no hay nada. ¡Uy! Ahí hay alguien con coleta. Parece el brujo. The Witcher. Ah, es mi cabeza. Tengo la impresión de que por aquí no es. Vale, sí. Tenemos que ir a rescatar a The Witcher. The Witcher. Jamás tenía que haber puesto ese comentario en internet. Ay. Seguro que estabas criticando a Fallout. Vale. Mira, Elena. ¿Qué hace aquí? Ya tenemos que estar cerca. Ah. ¿Y cómo has llegado? ¿Podrías haber venido conmigo? Uy, se va oscureciendo todo. Estamos cerca. Vamos, Elena. ¡Oh, Lidl! ¿Quién hay ahí? ¡Hola! Esto está muy oscuro. ¿Jorás? ¿Helena? ¿Soy vosotros? Iglesias, estás muy cambiado. Vamos, tenemos que sacarlo de aquí. Tiene el pelo mucho más claro. ¿Cómo? ¿Qué bosca te ha picado, Jorás? ¡Jorás, por Cristo, cállate! Por Cristo, que... Que podemita, ¿no? Usaremos la llave que preparamos. ¿Y cómo sabíais qué llave era? ¿O no has conseguido fabricar la llave sabiendo qué celda era? Gracias, Jorás. De nada. Vamos, no hay tiempo. Gracias, familia. Volvamos con la resistencia. ¡Vámonos! La salida está en las cañerías. Bueno. Esperad, tengo un problema. Tenemos que sacar a un viejo amigo de la cárcel. Él depende la siguiente visión. ¡Eso no estaba en el plan! ¡No podemos actuar tan precipitadamente! ¡Lo sé! Pero tenéis que confiar en mí. Está en esta misma planta. No nos costará nada. ¡Estoy listo! ¡Guau! A ver, quiero ver las habilidades que tiene Iglesias. A ver. A ver, vamos a ver si tiene equipo. A ver, politólogo de batalla. Muy bien. Y una espada de bronce. Bueno. A ver, un sobre por aquí. Si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. ¡Niche! Muy bien, muy bien. A ver, cuadernos de la cárcel. Volumen 3. Por Pablo Iglesias Turrión. Muy bien. Volumen 3. Bueno, pues nada. Tenemos que ir por las cañerías. Pero no he visto entradas de cañerías. A ver, ¿qué encontramos? Ah, vale. Ahora seguramente nos dejará ir para arriba. Que antes nos decía que no era por ahí. Vale. ¡Sacadme de aquí, por favor! Volveremos a por ti, no te preocupes. The Witcher. Vale. Ahora sí que me deja. ¿Y qué? ¿Derecha? Vale. Más cárceles. Anda. Una poción. ¿Dónde está una poción? Nada, nada. Pues nada para la izquierda. Para la izquierda. Los de abajo. A ver. Por aquí. Aquí. ¿Quién será este? ¿Se llama Monedero? Con el bigote. Vale, va. Ya estamos aquí. Creo que estamos cerca. Vale, pues vamos. Si estamos cerca, este es el camino. Eduardo Vinda. Lo he encontrado. Genial. Lo que me faltaba. Pero, ¿y este? ¿Qué hace aquí? Este es el que quería sacar de la cárcel. No, Vinda. Tranquilo. Hemos venido a sacarte de aquí. Escuchad al aguacil decir que estabas aquí. ¿Cómo? Pero... Nadie merece estar en la cárcel por expresar sus ideas. ¿Qué hizo? Critiqué a la policía robótica. En fin. Un par de portadas. Ya sabes. Jejeje. ¿De dónde se acabó la llave? Creo que está en el despacho del aguacil. Un poco más arriba. Una última cosa, Vinda. Sé que tiene los códigos para transmisiones de emergencia del gobierno. Así que este es el truco, ¿no? No, Vinda. No hay truco. Pase lo que pase y yo te voy a sacar de esta celda. Creo que nos acabarás dando los códigos. Sé que tú también quieres salvar este país. No creo que pueda hacerlo. No creo que pueda dártelos. Vamos, Jonás. Vamos, Helera. Tenemos que sacar a este hombre de aquí. ¿Códigos de transmisión de emergencia? ¿Qué ocurre, Iglesias? ¿Y si Inda se chiva de lo que buscas? No lo hará. Hacenme caso. Pablo y Lésias y Elena se unieron al grupo. Vale, muy bien. Pues ahora tenemos que encontrar la llave para rescatar a Inda. Porque tiene los códigos de emergencia. Un guión curioso, la verdad. Este juego. Y... Uy, uy, uy. ¿Dónde estamos? Mejor no subimos por las escaleras. Es demasiado arriesgado. Volvamos por donde hemos venido. Muy bien. ¿Y más se hace todo esto, pana? Ah, mira. Aquí está. Vamos, Jonás. Busca ahí dentro. No puede atar muy lejos la llave. Ah, vale. Muy bien. La C para buscar. Busco. Busco. Sobre. Ves cosas y dices... ¿Por qué? Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo... ¿Por qué no? ¡Chao! Muy bien, muy bien. Vaya, un busto de fraga. Que lo cuente. Mmm. Estamos en Genova 13. Algunos buenos libros, pero ni una sola llave. Algunos buenos libros, pero ni una sola llave. Muy bien. Espada. Escudo. Reloj. Aquí está. Esto tiene pinta de ser una llave maestra. Vale, ya tenemos la llave. ¿Y esto qué es? Será mejor que saquemos rápido al Inda este y nos lo sacamos de aquí. Uy, había un libro aquí. No lo he podido leer y ahora ya no está. Y... Bueno, vamos a rescatar a Inda. ¿Has conseguido la llave, verdad? Pues vamos rápido a sacar a Inda. Vamos a ello. Bueno, pues Bernard Shaw es un literato del siglo XIX en Inglaterra. ¡Alto ahí! Os he dejado pasear libremente por mi misión. ¡Esto acaba ahora! Estáis los tres detenidos. ¡Megarobot! ¿Dónde creéis que vais? No vais a escapar de aquí tan fácilmente. Mira, no sé cómo lo veis, pero yo me largo. Podemos hacerlo por las buenas y por las malas. Pero Iglesias ha estado retenido ilegalmente demasiado tiempo. ¡Por las malas será! Bueno, bueno. Vale, Iglesias tiene su dibujo propio. ¡Cuidado! Nada queda ya de vida en ese ser que parece humano. Los simples tres cibernéticos lo mantienen vivo. ¡Es muy poderoso! No queda más remedio que hacer lo propio. ¡Ahora, Luka! ¡Todo o nada! ¡Patria o muerte! Bueno, bueno. ¿Qué tal da el Che y todo? Creo que lo mejor es que ataquemos a por el robot primero. Hemos destrozado antes otros similares. Sabemos cuánto aguantan. Vale, pues primero a por el robot. Ataque. Ataque. Y ataque. Y algo así. Vale, robot muerto. ¡Ya hemos acabado con el robot! ¡Concentremos nuestros ataques en el... ¡Algo así! Vale, Pablo Iglesias le ha hecho 400. Está bien. Ah, mira. Quita muy poco. Solo quita 100. Vale, ataque, ataque, ataque. Opción crítico. Muy bien, Jonas. Y esto nos ha dado mucha experiencia. Muy bien. Ahora, por favor. ¡Ríndete! ¡Volveremos a encontrarnos! ¡Voy a por refuerzos! Saquemos a Inda y salgamos de aquí. Ya estamos aquí. Muchas gracias por sacarme. Ha sido un placer. Me voy. Inda, espera. ¿No olvidas algo? No que yo sepa, ¿verdad? Inda, los códigos de transmisión de emergencia. Ah, eso. Lo siento. No puedo daroslos. Pero serás... Una cosa es que me hayáis salvado y os lo agradezco. Y otra es renunciar a mis principios. Pero, ¿qué principios? No voy a ayudar a poner en jaque al estado. ¡Está bien! ¡Cuídate! ¡Que te vaya bien! Pero, ¿y ya no necesitas los códigos, iglesias? Da igual. No podemos hacer nada ahora mismo. ¡Volvamos a la base! Salgamos de aquí, pues. Bueno, que la salida está por las cañerías, ¿no? Pues cuídense. Un saludo. ¡Gracias!